Sabés todo lo que podés hacer con PoxiPol. Por ejemplo, arreglar la pérdida del radiador. Para empezar, limpia la superficie retirando restos de polvo y grasa. Aplica la misma cantidad de componente A y B. Mezcla hasta lograr un color uniforme y aplica sobre la superficie a reparar. Esperá 10 minutos y limpia los sobrantes. PoxiPol se puede lijar, serruchar, pintar, etc. El radiador quedó listo. ¡Se arregla con PoxiPol!